Y para cerrar nuestra jornada académica con broche de oro, le doy la palabra al profesor Pierluigi Chiasoni, catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Génova, Italia, quien presentará la conferencia Lagunas en el derecho, conceptos, identificación e integración. El profesor Chiasoni responderá algunas preguntas que podrán ser formuladas a través del chat que encuentran en sus pantallas. Profesor Chiasoni, para el 26º Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es un honor contar con usted el día de hoy. Bienvenido nuevamente y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Bueno, deseo antes que todo agradecer a la vicepresidenta del Consejo de Estado y al Consejo de Estado para este honor de poder intervenir en este evento, el 26º encuentro de estudio del Consejo de Estado. Por supuesto, mi argumento va a ser un poco, digamos, extraño en relación al marco general del marco general de los argumentos porque, como dije la anunciadora, voy a hablar de Lagunas en el derecho, conceptos, identificación e integración. Bueno, mi charla será, digamos, informada a algunos principios de toda investigación analítica sobre un tema como este de las lagunas. En particular, el principio de clarificación, el principio de captación y el principio de ignorancia. El principio de clarificación requiere que, cuando un jurista, un juez, un abogado va a, digamos, ejercer sus tareas, es menester que disponga de un aparato conceptual en lo posible claro. Por lo tanto, en lo que concierne a las lagunas, se trata de elaborar y proporcionar una red de términos y de conceptos que sean en sí, claros y que permitan a los que lo utilizan de saber de qué hablan y qué hacen cuando se ocupan de lagunas. Otro principio es el principio de captación. Necesitamos de un número de nociones, de conceptos adecuados para capturar todos los rasgos relevantes del fenómeno de que nos ocupamos. Por ejemplo, en este caso, necesitamos de una red de términos y de conceptos que nos permita capturar todos los aspectos que podemos considerar relevantes del fenómeno lagunas en el derecho. Y, por último, he mencionado el principio de ignorancia. Este es un principio muy poderoso que voy a aplicar al comienzo de mi charla porque es el principio que sugiere en toda investigación, en toda reflexión, asumir no saber nada de lo que se va a tratar y, por ejemplo, asumir que no sabemos nada vosotros y yo acerca de lagunas. Entonces, mi intento es de, abordando este tema desde el principio de ignorancia y en combinación con el principio de clarificación y de captación, llevar a cabo una charla que se articulará en cuatro pasos. En el primer paso voy a dar cuenta, digamos, a hacer un inventario de los problemas que las lagunas plantean a los profesionales del derecho. En el segundo paso voy a ocuparme de uno de estos problemas que llamo el problema conceptual. En el tercer paso voy a ocuparme del problema de la identificación de las lagunas, que llamo problema fenomenológico y, si queda tiempo, diré algo también sobre el problema de la integración de lagunas. Por supuesto, cualquier cosa dudosa que yo pueda decir en el curso de mi charla estoy a total disposición para esclarecer y para intentar contestar a vuestras dudas y preguntas. Bueno, empezamos con el primer paso de mi charla. Los problemas que las lagunas en el derecho plantean a los profesionales del derecho, donde por profesionales del derecho entiendo no sólo abogados, jueces, funcionarios, administrativos y juristas, sino también filósofos y teóricos del derecho. Bueno, si vamos a ver algunos escritos, sobre todo del comienzo del siglo XX, primera mitad, como escritos de Donato Donati, Santi Romano, Hans Kelsen, en estos escritos se habla del problema de las lagunas, como si las lagunas planteasen un problema a los profesionales. Sin embargo, mientras que reflexionamos aunque un poco sobre el fenómeno de las lagunas del derecho, parece oportuno destacar cuatro problemas que las lagunas plantean a los profesionales del derecho. Y estos problemas son el problema conceptual, el problema ontológico, el problema fenomenológico y el problema metodológico. Voy a decir brevemente de qué se trata. El problema conceptual, ya he dicho algo en mi palabras de introducción, es un problema que requiere de elaborar una red de nociones, de conceptos, de laguna, que tiene que presentar dos propiedades. Primero, tiene que ser un conjunto de nociones, cada una de las cuales sea claramente definida, es decir, definida en la forma más clara posible. Segunda condición, este conjunto de nociones claramente definidas tiene que ser suficientes para abarcar todos los aspectos, las dimensiones, las dimensiones relevantes del fenómeno de las lagunas. Entonces, el problema conceptual, el problema de elaborar un aparato de términos y conceptos que sea adecuado desde el punto de vista de su claridad y de su capacidad de captación, de forma que lo que lo van a utilizar puedan, digamos, tener un dominio del campo, del marco de las lagunas y puedan, por lo tanto, actuar en este dominio de una manera metodológicamente y científicamente informada. El problema ontológico es el problema que tiene que ver con la existencia con la existencia de las lagunas. El problema ontológico, en particular, es el problema, así como fue abordado en el pensiero jurídico occidental, es el problema de establecer si las lagunas sean o no presencias necesarias en todo sistema jurídico positivo. Y si vamos a echar una mirada, aunque superficial, a la historia del pensamiento jurídico, aparentemente encontramos que todas las posiciones lógicamente sostenibles han estado sostenidas. Por ejemplo, hay quienes sostienen que las lagunas son una presencia necesaria en todo ordenamiento jurídico. Por ejemplo, puede entenderse así algún escrito de Hermann Ulrich Kantorowicz. Hay, en cambio, otros que sostienen que las lagunas necesariamente no están presentes en los derechos positivos, es decir, que necesariamente los sistemas jurídicos son completos en un cualquier sentido de completitud. Y aquí podemos encontrar Donato Donati, podemos encontrar el Kelsen de la primera teoría pura del derecho, podemos encontrar Santi Romano. Por último, hay también la posición de los que sostienen que las lagunas sean presencias contingentes en los sistemas jurídicos positivos. Es decir, un sistema jurídico positivo puede, como puede no tener lagunas en el derecho. Y esta es la posición que más recién fue sostenida por Alchurrón y Burin en su libro Normative Systems. Bueno, la primera cosa que hace falta notar cuando tomamos en cuenta este debate acerca de la ontología del problema ontología del problema ontológico de las lagunas es que tenemos que hacer atención a, digamos, ver si todas estas posiciones son posiciones que al afirmar o bien al negar la existencia necesaria de lagunas en el derecho se refieren siempre al mismo tipo de cosa, al mismo forma, al mismo tipo de lagunas. Y si consideramos la manera de abordar este problema desde este punto de vista, aparece que, por ejemplo, Kantorowicz, cuando sostiene la necesaria incompletud de todo sistema jurídico, la necesaria presencia de lagunas en el derecho, se refiere a un tipo particular de laguna que será llamado laguna de reconocimiento. Voy a dentro de un rato hablar de eso. Y, por lo tanto, si su tesis de la necesidad de la laguna concierne a las lagunas en el reconocimiento, su posición aparentemente realmente no es en conflicto con la posición de, digamos, Donato, Donati, porque cuando Donati afirma la necesaria completitud de los sistemas jurídicos, no se refiere a la presencia o ausencia de lagunas de reconocimiento, sino a la presencia necesaria de lagunas normativas en sentido propio. Entonces, cuando vamos a analizar, a leer escritos y, por último, digamos, un conflicto sí que hay entre Donato, Donati, que afirma la necesaria completitud de todo sistema jurídico, y Alchurrón y Buligin, que afirman que la completitud es una propiedad contingente de los sistemas jurídicos porque sea Donati, sea Alchurrón y Buligin, se refieren aparentemente a lagunas normativas en sentido propio. Entonces, digamos, para apreciar, para valorar todo debate que podemos encontrar, todo escrito que podemos encontrar acerca de lo que llamo el problema ontológico de las lagunas, hace falta tener a disposición una clara idea, un claro aparato conceptual sobre qué son lagunas, porque esto nos permite también ver cómo algunas posiciones que pueden aparecer contradictorias no son tales. El tercer problema que, digamos, las lagunas plantean a los profesionales del derecho es el problema que llamo fenomenológico. Este es el problema de la identificación de lagunas en el derecho o, como alguien dice, el problema de la constatación o comprobación de la existencia de lagunas. Entonces, el problema fenomenológico tiene que ver con la, digamos, cómo las lagunas se manifiestan al interior del derecho. Podemos destacar, sin embargo, dos variantes del problema fenomenológico, una variante descriptiva y una variante normativa. En la variante descriptiva se trata, el problema requiere analizar y, digamos, identificar, poner a la luz las operaciones que los juristas, los jueces llevan a cabo en sus escritos, todas veces en las cuales afirman que hay una laguna en relación a un cierto caso. Entonces, digamos, el problema fenomenológico en su versión descriptiva requiere investigar sobre las operaciones mediante las cuales los juristas, los jueces, identifican lagunas, afirman que hay lagunas en el derecho. Y se trata aquí de construir, no sólo de describir operaciones, sino también de construir modelos descriptivos de identificación de las lagunas. Y en la tercera, en el tercer paso de mi charla voy precisamente a proponer, a delinear un modelo descriptivo de identificación de un cierto tipo de laguna normativa, como vamos a ver. Bueno, pero hay también modelos prescriptivos, es decir, modelos que se proponen formular prescripciones, digamos, directas a, por ejemplo, a los jueces, sobre cómo es, cuál es la manera jurídicamente correcta de identificación de que hay o no hay laguna en un cierto caso. Y aquí, por supuesto, los modelos normativos son modelos que necesariamente dependen de una cualquier ideología del derecho. Por ejemplo, si adoptamos una cierta enfoque, una cierta forma de constitucionalismo en cuanto ideología del derecho, si adoptamos, consideramos como una ideología, algunas ideas que Ferraioli propone acerca de la manera de entender el estado constitucional y la manera de funcionar, por ejemplo, de las disposiciones que atribuyen derechos fundamentales. Bueno, en este caso, podemos construir un modelo constitucionalista garantista de la identificación de lagunas que requiere a todo juez de identificar, todo juez y todo jurista, de identificar todas las lagunas que consisten en la falta de normas que sean condiciones de eficacia de los derechos fundamentales. Entonces, digamos, según el modelo prescriptivo, puede darse a los jueces, a los juristas, una tarea más amplia o más estricta frente al problema de identificar lagunas. Y por último, hay el problema metodológico. El problema metodológico concierne concierne a la manera de integrar las lagunas, de solucionar problemas de lagunas una vez que se haya acertado, identificado una laguna. Y aquí también podemos destacar una versión descriptiva y una versión prescriptiva o normativa del problema del problema metodológico de las lagunas. La versión descriptiva se ocupa, por ejemplo, de analizar las técnicas a través de las cuales los jueces solucionan, integran lagunas. Y aquí, típicamente, el problema metodológico involucra ocuparse, por ejemplo, de razonamiento por analogía, de razonamiento a contrario, a forziori, a partir de la naturaleza de las cosas, etc. Pero puede también ocuparse, digamos, el problema metodológico en su vertiente, en su versión descriptiva, de las ideologías que circulan en una cultura jurídica acerca de si un juez siempre pueda integrar lagunas que asume haber encontrados. En este rasgo, en esta dimensión, el problema metodológico tiene que ver con un análisis de diferentes ideologías de la función judicial en su lado concerniente al, digamos, la autolimitación del juez o bien el deber del juez de jugar un papel más activo frente a lagunas que encuentra en el derecho. Por supuesto, en la vertiente, en la versión prescriptiva, el problema metodológico se ocupa precisamente de esto para proporcionar prescripciones a los jueces sobre si y cuándo es jurídicamente correcto identificar lagunas y, por lo tanto, es jurídicamente correcto integrarlas. Y cuando, frente a la identificación de una laguna, el juez tiene, no obstante, que abstenerse de cualquier, digamos, integración de ella. Hablo de este caso porque, no sé si se ha presentado recién en el derecho positivo colombiano, pero en el derecho positivo italiano hubo un caso hace algunos años, el caso Welby, no sé si ustedes conocen este caso, Welby era seriamente, digamos, afectado por una enfermedad degenerativa. Quiso, preguntó a su médico que interrumpiese los tratamientos sanitarios a fin de poder morir. y, como el médico se negó a hacer esto, presentó una acción frente a un juez para que el juez podría, digamos, decidir, autorizar a algún ejercicio de la profesión sanitaria a hacer lo que Welby quiso que se hiciese. Y la jueza, que en primera instancia juzgó del caso, después de haber reconocido que, por supuesto, Welby era titular de un derecho de autodeterminación en lo que concierne su fin de vida, llegó a la conclusión de rechazar la demanda de Welby porque, digamos, no, según la jueza, no era competencia de un juez llenar una laguna tan amplia como la falta de una norma de actuación del derecho de autodeterminación de cada individuo. Entonces, puede entender cómo hay estas ideologías de la autolimitación judicial que pueden interferir, pueden presentarse, jugar un papel cuando un juez encuentra una laguna y, en línea de principio, podría llenarla, podría integrarla, pero puede pasar que el juez diga que no. Porque la laguna es de tal naturaleza que solo pongamos el legislador puede llenarla de una manera de ley fereira, es decir, produciendo una nueva ley. Bueno, entonces, esto básicamente es el abanico de problemas que las lagunas plantean a los profesionales. El problema conceptual, el problema ontológico, el problema fenomenológico y el problema del metodológico. Bueno, con esto vamos al segundo paso de mi charla, es decir, el paso estrictamente dedicado al problema conceptual. Digamos que, si abordamos este problema desde el punto de vista del principio de clarificación y de captación que he mencionado al comienzo, la tarea que cualquier investigador tiene que cumplir con la que tiene que cumplir es de elaborar, como dije, una red de nociones de laguna que sean cada una clara, claramente definida y en su conjunto tales de suficientes para abarcar, capturar, para habilitar cada profesional a identificar situaciones de laguna. Y cuando cada profesional habla de laguna, saber de qué está precisamente hablando. Ahora bien, esta idea de proporcionar a los profesionales, en particular prácticos, jueces, juristas, abogados, un aparato conceptual claro y suficiente y adecuado, es una preocupación que encontramos en toda la filosofía del derecho de corte analítico contemporáneo. En particular, la encontramos en Norberto Bobbio y en Alchurrón y Bolígui. Y, por lo tanto, voy a, digamos, en mi reconstrucción, voy a proceder así. En primer lugar, a la luz de los usos de la palabra laguna en los discursos jurídicos, voy a destacar la importancia de tener en cuenta la distinción entre lagunas normativas y lagunas no normativas. En segundo lugar, voy a exponer, aunque muy brevemente, la tipología de las lagunas normativas elaborada por la que llamo la teoría analítica tradicional de las lagunas. Es decir, la teoría que es construida por Bobbio, por Alchurrón y Bolígui, por Guastini, por ejemplo. Bueno, en tercer lugar, en ocuparme del problema conceptual, voy, en tercer lugar, a proponer otra tipología, digamos, siguiendo las huellas de la tipología de las lagunas normativas analítica tradicional, pero que se destaca, se diferencia de ella porque intenta empujar más allá, digamos, la línea de la clarificación de los conceptos de lagunas y entiende hacer esto, como vamos a ver en un momento, teniendo en cuenta una dimensión del fenómeno de las lagunas que la tipología analítica tradicional aparentemente pasa por alto. La pasa por alto, digamos, decididamente, conscientemente, pero no me parece una buena cosa. Y voy a decir por qué. Bueno, entonces, primer punto, tenemos que estar al tanto de que cuando se habla de laguna, de lagunas en los discursos jurídicos, no siempre las lagunas a las cuales quien habla se refiere es una laguna normativa. Es decir, es, para formular una primera noción muy genérica, no siempre se refiere a un estado de cosas que consiste en la ausencia de una norma que sería necesaria para decidir una controversia jurídica. Entonces, en un sentido, digamos, preliminar, genérico, muy genérico, de laguna, la laguna es una laguna normativa, y una laguna normativa es la ausencia de una norma necesaria para decidir una controversia jurídica. Entonces, cuando, digamos, se habla de laguna en un sentido no normativo, no se refiere el autor a una laguna normativa, se refiere, puede referirse a lagunas no normativas. Y en las, digamos, teorías de las lagunas contemporáneas, podemos encontrar cuatro tipos de lagunas no normativas. Que son las lagunas institucionales, las lagunas personales, las lagunas de conocimiento y las lagunas de reconocimiento. Los primeros dos tipos de lagunas, institucionales y personales, fueron detectados por Santi Romano en sus escritos a partir del 1925 y 1946. Bueno, una laguna institucional es una situación de crisis en el funcionamiento de un ordenamiento jurídico debido a el producirse de fenómenos, hechos naturales o hechos sociales que, digamos, ponen en crisis una institución esencial de aquel ordenamiento jurídico. Los ejemplos que Santi Romano proporciona son la extinción de la familia reinante o el caso en que el cuerpo electoral no se presenta a votar de forma que no hay, digamos, las elecciones, no tienen lugar las elecciones del nuevo parlamento y entonces hay una parálisis del funcionamiento del Estado, sea porque la casa reinante se extingue, hay una extinción de todos los componentes, los miembros de la Casa Real, o bien no hay el parlamento porque el parlamento viejo se disolvió y el nuevo no fue elegido. Y dice Santi Romano, pueden haberse normas que disciplinen estos casos, pero aunque la hayan, aquí tenemos un problema que no es un problema de normas, sino que es un problema, él dice, del funcionamiento de las instituciones. Entonces, estas lagunas institucionales son situaciones en las cuales se han producido hechos naturales o sociales tales que ponen en crisis el ordenario, el normal funcionamiento de alguna institución esencial de un orden jurídico. Una laguna personal es, digamos, se produce en todo régimen caracterizado por un líder carismático y se produce cuando el líder carismático desaparece y perdura hasta cuando la sociedad, el Estado, no encuentre otro líder carismático que lo reemplace. Las dos otras variedades de lagunas no normativas de conocimiento y de reconocimiento son dos variedades que fueron identificadas por Alchurrón e Buligin en su libro Normative Systems de 1971. Una laguna de conocimiento es una situación en la cual faltan informaciones suficientes acerca de los hechos de un caso, de forma que no se puede establecer si la proposición que, por ejemplo, describe un cierto hecho, X destruyó el carro de Y, sea verdadera o falsa, porque nos faltan las informaciones necesarias a comprobar nuestra proposición. Las lagunas de reconocimiento, en cambio, se presentan todas veces que la norma que el juez, pongamos, tiene que aplicar a un caso se revela, digamos, indeterminada semánticamente frente al caso. El ejemplo que hacen Alchurrón e Buligin es el caso de una enajenación de un bien y es un bien del valor comercial de mil euros. Este bien es enajenado por el precio de diez euros y se preguntan, pero en un caso parecido, ¿el contrato es a título oneroso o es a título gratuito? Y este no tiene que ver, como ustedes pueden notar, con el conocimiento de los hechos, porque sabemos, por cierto, que Y ha cobrado diez euros a X. Pero el problema es que este, digamos, pago de diez euros sea precio, pago de un precio, y por lo tanto estamos en el marco de una enajenación a título oneroso, o no sea precio, de forma que estamos en el marco de una enajenación a título gratuito. Bueno, entonces, una primera cosa de que los profesionales tienen que ser al tanto es que cuando se habla de lagunas, podemos hablar tanto de lagunas normativas como de lagunas no normativas. Y las formas más, digamos, conocidas de lagunas no normativas son estas, lagunas institucionales, personales, de conocimiento, de reconocimiento. Bueno, pasamos a las lagunas normativas y a la tipología de las lagunas normativas que encontramos en la teoría analítica tradicional de las lagunas. Aquí, digamos, la teoría analítica tradicional de las lagunas destaca tres nociones básicas de laguna normativa, tres tipos de lagunas normativas. Las lagunas normativas en sentido propio o sin más, las lagunas técnicas y las lagunas ideológicas, políticas o axiológicas. Las lagunas normativas en sentido propio, lagunas técnicas y lagunas ideológicas o políticas o axiológicas. Bueno, en lo que concierne a las lagunas normativas en sentido propio, nuestra investigación, al fin de nuestra investigación, es útil resaltar tres nociones que encontramos en la teoría tradicional. Entonces, en lo que concierne al primer tipo de lagunas normativas que la teoría analítica tradicional toma en consideración, es decir, las lagunas normativas en sentido propio, al interior de la tradición analítica podemos identificar tres nociones diferentes. Una primera noción es totalmente genérica. Dos nociones son el fruto de dos operaciones de redefinición de la noción de laguna normativa en sentido genérico en aras de dotarnos de una noción de laguna normativa en sentido propio más clara de la noción oscura, opaca, de sentido común y genérica. Entonces, la noción genérica de sentido común es la que ya hemos encontrado. Una laguna normativa en sentido propio es un estado de cosas que consiste en la ausencia de una norma necesaria para decidir una controversia judicial. Esta es la noción genérica, de base, podríamos decir, de sentido común. Cualquier juez, jurista, abogado, si le preguntamos qué es una laguna, probablemente no va a contestar de esta forma. Pero, claro que desde un punto de vista de una filosofía, de una teoría analítica del derecho, que intenta desempeñar un servicio a favor de la práctica del derecho. Y este servicio consiste precisamente en acuñar nociones precisas de los conceptos genéricos, borrosos, que en la práctica y en la teoría también a menudo se empiega. Entonces, si la tarea es esta, las dos nociones, la de Bobbio y la de Alchurrón y Buriguin, son dos redefiniciones diferentes que pero comparten el mismo intento de clarificación, de pasar de un concepto de laguna normativa menos claro, más genérico, a un concepto más claro, más preciso. Vamos a ver el concepto de Bobbio. Bobbio propone, por laguna normativa en sentido propio, entender cualquier situación, cualquier estado de cosas, en la cual que se caracteriza por la falta, la ausencia, la inexistencia de una norma acertada, de una norma acertada. ¿Qué quiere decir la falta de una norma acertada? ¿Qué situación es? La situación en la cual un juez se encuentra frente a la falta de una norma acertada. Bobbio explica esta situación de la manera siguiente. Voy a hacer un ejemplo diferente del de Bobbio para daros la idea de qué es. Supongamos que hay una norma que atribuye una reducción impositiva a toda unidad familiar cuyos componentes residan en dos apartamentos, se reparten en dos apartamentos, al interior del mismo territorio municipal. Entonces, hay esta norma. Si los componentes de una cierta unidad familiar residen en dos apartamentos al interior del mismo territorio comunal, municipal, entonces, tienen derecho a una cierta reducción impositiva. Y consideramos el caso de una unidad familiar cuyos componentes residen en dos apartamentos diferentes, pero los dos apartamentos no se encuentran al interior del territorio municipal de la misma municipalidad, sino que se encuentran en dos municipalidades diferentes. Supongamos, el primer apartamento está en Bogotá y el segundo está en Medellín. Bueno, entonces, según Bobbio, frente a esta situación hay una norma que hemos visto. Hay este caso. El juez se encuentra en una situación de laguna como falta de una norma acertada si el juez puede alternativamente, frente al juez, se abre la alternativa entre decidir el caso aplicando analógicamente la norma que hay y, por lo tanto, decidiendo, concediendo a la unidad familiar la misma reducción impositiva concedida por la norma o las otras, las que residen en dos apartamentos al interior del mismo territorio comunal, municipal, o bien puede decidir el caso razonando a contrario y, por lo tanto, negando a los componentes del núcleo de la unidad familiar que residen en dos apartamentos situados en dos territorios municipales diferentes cualquier reducción impositiva. Entonces, la ausencia, la laguna normativa en sentido propio, al abobio, en cuanto a falta de norma acertada, es una situación que se produce todas veces en la cual el juez se encuentra, podríamos decir, en una situación de discrecionalidad, de discrecionalidad integradora o de integración porque puede elegir, sea de decidir el caso razonando por analogía, sea de decidir el caso razonando a contrario, claramente llegando en los dos casos a soluciones opuestas, conceder o no conceder la reducción impositiva a la unidad familiar. Esta es la noción de bobio, que ya, como ustedes ven, es una noción muy más fina de la noción de sentido común, genérica, porque nótese que esta noción de bobio arroja luz sobre la importancia en hablar de lagunas, de tener en cuenta las herramientas metodológicas de que un juez puede servirse en abordar un problema de laguna. Claro que la noción de bobio, digamos, no es, podríamos decir, por supuesto, con los ojos del quien viene después, podemos decir que es fina, pero no es tan fina como podría ser. ¿Por qué? Bueno, porque aparentemente en la noción bobiana de laguna normativa en sentido propio hay dos nociones de laguna que, digamos, juegan un papel. Porque la laguna como falta de una norma acertada es una situación, nótese, que se produce sobre el presupuesto que el juez haya identificado una laguna que no es laguna como falta de norma acertada, sino laguna de otro tipo que bobio no define. Entonces vamos a ver ahora, cuando voy a proponer mi tipología de las lagunas, ¿cómo podemos entender la primera laguna que bobio considera sin mencionarla en su exposición de la idea de la laguna como falta de una norma acertada? Y nótese que la norma acertada falta porque en hipótesis el juez tiene discrecionalidad de elegir frente al caso no regulado entre razonar por analogía o bien razonar a contrario. Claro que este caso podría no darse si, pongamos, en el derecho positivo se asume que haya una norma explícita o implícita que prescribe, pongamos, antes que todo aplicar el razonamiento por analogía y si y solo si el razonamiento por analogía no puede aplicarse, entonces aplicar el razonamiento a contrario. Si en esta diferente situación podríamos decir que siempre tenemos la primera laguna de la cual bobio no da cuenta, que da por sentada, pero no tenemos ahora, ya no tenemos la laguna como falta de norma acertada porque si hay esta metanorma sobre integración que me establece un procedimiento de una prioridad entre analogía y razonamiento a contrario y si, pongamos, se puede razonablemente sostener que el caso no regulado sea semejante al caso regulado, entonces voy a aplicar el razonamiento analógico y voy a seguir esta meta regla metodológica que en hipótesis como juez encuentro en el derecho positivo. Pero, digamos, todas esas cosas, nótese, ponen en luz cómo es importante intentar precisar las nociones y cómo estas precisiones frecuentemente requieren otras precisiones, abren otros problemas. Pero esto es el gran juego de la reflexión filosófica en particular acerca del derecho y lo que nos permite al final de poseer un dominio racional sobre el derecho, sobre lo que hacemos. Bueno, vamos siempre en esta idea de, digamos, perseguir esta idea de clarificación, de clarificación racional, del discurso jurídico. En esta línea de investigación se pone también la noción redefinida de laguna normativa propuesta por Al-Churrón y Buliguin en su obra magnífica, Normative Systems, traducción e introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, donde encontramos esta noción. Al-Churrón y Buliguin piensan necesario precisar la noción de sentido común. Laguna es el estado de cosa que consiste en la ausencia de una norma necesaria para decidir una controversia judicial. Esta noción, digamos, genérica, intentan precisarla mediante, proponiendo esta otra noción de laguna normativa. Bien, ellos dicen, supongo que ustedes conocen esta noción, pero merece la pena, digamos, volver sobre esta y después voy a repetirla no de una forma etimológicamente estricta, sino un poco, digamos, con mis palabras. Bueno, entonces, Al-Churrón y Buliguin subrayan como es correcto teóricamente, y correcto es útil teóricamente, hablar de lagunas normativas, en relación a un cierto conjunto de normas, a un cierto conjunto de casos y a un cierto conjunto de soluciones preventivamente identificados. Y entonces, dado un cierto conjunto de normas, un cierto conjunto de casos y un cierto conjunto de soluciones, hay laguna normativa si el conjunto de normas no proporciona alguna solución a un caso del conjunto. Voy a hacer rápidamente un ejemplo muy sencillo para dar una idea al mismo tiempo del poder explicativo y de la sencillez de la noción que Al-Churrón y Buliguin han propuesto. Supongamos tener un conjunto normativo compuesto por dos normas. La norma 1 dice, los ciudadanos deben pagar los impuestos. La norma 2 prescribe, los campesinos no deben pagar los impuestos. Los ciudadanos deben pagar los impuestos, los campesinos no deben pagar los impuestos. Ahora bien, este conjunto de normas, que contiene dos normas, 1 y 2, permite identificar un conjunto de casos, si adoptamos la perspectiva de Al-Churrón y Buliguin, que involucra cuatro tipos de casos, cuatro casos genéricos. Primero, el caso de quien es ciudadano y campesino. Segundo, el caso de quien es ciudadano, pero no es campesino. Tercero, el caso de quien no es ciudadano y es campesino. Y, por último, el caso de quien no es ciudadano y no es campesino. Ahora bien, si aplicamos las dos normas a estos cuatro casos, vemos que las dos normas no proporcionan alguna solución para el caso 4. ¿Por qué el caso 4? El caso donde un sujeto, al mismo tiempo, es no ciudadano y, por lo tanto, no se aplica a ella la norma los ciudadanos deben pagar los impuestos y es, al mismo tiempo, no campesino y, por lo tanto, no se aplica a ella la norma que dice los campesinos pueden no pagar los impuestos o deben no pagar los impuestos. Entonces, note, esta es la forma de Alcurrón y Buligin de esclarecer la noción de laguna normativa. Vamos a ver dentro de un rato cómo la noción de Alcurrón y Buligin y también la de Bobbio pueden ser, digamos, revisadas añadiendo una dimensión que ellas pasan por alto. Veremos entre pocos que se trata de la dimensión interpretativa, pero esperamos un rato. Entonces, en la tipología analítica tradicional, como dije, no solo hay las lagunas normativas y hemos visto esas tres nociones de laguna normativa, la noción genérica o de sentido común, la noción redefinida por Bobbio y la noción redefinida por Alcurrón y Buligin. Tenemos una segunda noción principal, laguna técnica, laguna técnica, o laguna, dice Bobbio, intra-legem. Una laguna técnica es definida como un estado de cosas al interior de un orden jurídico que consiste en la ausencia, en existencia, falta de una norma que es condición necesaria de eficacia de otra norma. La laguna técnica es la ausencia de una norma, de una norma que es condición necesaria de eficacia de otras normas. Y, digamos, los ejemplos de lagunas técnicas son lagunas que Bobbio llama intra-legem porque son lagunas al interior de una norma, dice Bobbio. Si una norma es un principio genérico que puede ser actuado, realizado de formas diferentes, la manera de actuarlo, de realizarlo, no está estrictamente regulada y, por lo tanto, digamos, hay muchas maneras diferentes de realizarlo y podemos pensar en muchas diferentes lagunas. Si tomamos en cambio la posición de Ferraioli, pongamos si una constitución incluye entre sus disposiciones una disposición que atribuye a cada individuo el derecho a la inviolabilidad de su libertad personal, sería lagunoso el orden jurídico que, por ejemplo, no incluyera una norma penal sobre secuestro de personas. Pasamos a la tercera noción que encontramos en la tipología tradicional, analítica tradicional, la laguna que he llamado ideológica, política o axiológica. Axiológica es denominación de Alchurrón e Bulligin, ideológica, política se encuentran en Kelsen y en Bolle. Bueno, una situación de laguna axiológica es una situación que, digamos, se produce todas veces en las cuales se dan estas dos condiciones. Primero, un cierto caso es regulado por una norma del sistema jurídico. Segundo, la norma que regula el caso, sin embargo, no es una norma óptima, no es una norma adecuada desde el punto de vista de principios, valores, objetivos morales interiores, internos o externos al sistema jurídico. De forma que la norma que hay no es la norma que debería ser. En un sentido genérico, la laguna axiológica se da cuando el caso está regulado por una norma, por lo tanto, no hay laguna normativa en sentido propio, pero la norma que regula el caso no es una norma óptima, ya sea o bien desde el punto de vista del mismo sistema normativo al cual la norma pertenece, o bien del punto de vista de un sistema normativo otro, pongamos, un sistema moral, un sistema de derecho natural. A este fin, Conte, Amedeo Giovanni Conte, otro gran teórico, finísimo teórico de las lagunas, destaca las lagunas ideológicas propiamente dichas, que son cuando la norma que está en el derecho no es adecuada frente a normas que están afuera del derecho, por ejemplo, las normas de una moral ideal, de una moral objetiva, y llama lagunas teleológicas cuando la norma que está es inadecuada desde el punto de vista de fines, así teleológica, de fines propios del mismo orden jurídico al cual la norma pertenece. Bueno, esta es la noción de laguna política, ideológica, axiológica, que, por ejemplo, presenta Bobbio. En el caso de Alchurrón e Buligin tenemos una precisión más. Alchurrón e Buligin destacan que, según su manera de ver las cosas, una laguna axiológica es una situación en la cual la norma que hay es inadecuada porque no toma en consideración una distinción que tendría que ser tomada en cuenta. Hago un ejemplo. Supongamos que en un orden jurídico hay una norma que sanciona con una con la cárcel todo aborto, toda interrupción voluntaria de gravidancia. Y entonces esta norma sanciona con la cárcel toda interrupción voluntaria de gravidancia, pongamos, sea que sea una interrupción motivada por razones terapéuticas, por ejemplo, por razones que tienen que ver con la salud de la mujer, sea que no lo sea. Entonces, desde este punto de vista, la propiedad ser el aborto terapéutico o no terapéutico es jurídicamente irrelevante, porque si aborto y terapéutico sanción, si aborto y no terapéutico sanción, es decir, siempre la norma sanción el aborto, sea que sea terapéutico, sea que no lo sea. Ahora bien, según Alciulone Bulligin, en una situación parecida alguien podría sostener que hay una laguna axiológica precisamente porque la norma que hay es subóptima en cuanto no considera una distinción, la distinción entre aborto terapéutico y no terapéutico que tendría que ser considerada. Tendría que ser considerada de qué punto de vista. Pongamos del punto de vista de otras normas del mismo orden jurídico, por ejemplo, de algunas normas constitucionales que protegen la salud de cualquier individuo al interior del Estado. Esto es lo que pasó también en Italia. Bueno, precisamente según Alciulone Bulligin, entonces, en esta las lagunas axiológicas son situaciones en las cuales podríamos decir más precisamente hay una norma que es subóptima porque falta una norma de diferenciación. La laguna axiológica en el caso del aborto digamos terapeuta, en el caso de la norma que sanciona de la misma manera el aborto terapéutico y el aborto no terapéutico hay una laguna axiológica porque falta una norma de diferenciación, es decir, una norma que destaque el caso, permita destacar el caso del aborto terapéutico del caso del aborto no terapéutico. Por ejemplo, dada la norma, quien comite aborto tiene que ser sancionado con la cárcel, si el aborto es terapéutico, no tiene que ser sancionado con la cárcel. Entonces, en este caso, hay una norma de diferenciación que se añade a la otra y, de esta forma, la conjunción de la norma de partida que era subóptima y de la norma de diferenciación permite lograr un resultado que es un resultado adecuado desde el punto de vista valorativo. Bueno, entonces, estas son las tres nociones de laguna consideradas en la teoría analítica tradicional. Laguna normativa en sentido propio, las tres nociones genéricas de Bobbitt y de Alchuron y Bulling, lagunas técnicas, lagunas axiológicas, con la precisión de Alchuron y Bulling de que una laguna axiológica la encontramos en particular todas veces que falta la norma que hay es inadecuada porque no hace una diferencia que tendría que ser hecha y por lo tanto falta una norma de diferenciación hace falta añadir al derecho una norma de diferenciación. Bueno, pasamos a la tipología revisada que propongo, digamos, siempre poniéndome en la línea de Bobbio y de Alchuron y Bulling porque siempre me pongo en esta línea, me parece la línea analítica una de las más fructuosas para los logros que permite conseguir a beneficio, digamos, de la claridad y de la racionalidad del discurso jurídico. Bueno, también la tipología que voy a proponer a vosotros esta tarde se articula en tres tipos de lagunas normativas. Las lagunas normativas en sentido propio, las lagunas axiológicas sustitutivas y las lagunas axiológicas aditivas. Tengo que precisar, como finalmente, cuál es uno de los motivos detrás de la elaboración de una nueva, parte nueva, tipología de las lagunas después de tipologías tan finas y tan acertadas como las tipologías de Norberto Bobbio y de Alchurrón y Bolíquio. ¿Por qué necesitamos otra tipología? ¿Por qué tendríamos que prestar atención a este otro producto de la reflexión teórico-analítica? Bueno, la razón que yo proporciono, pero por supuesto espero vuestros comentarios en propósito, es que las nociones de laguna normativa, digamos laguna normativa en sentido propio y laguna axiológica que Alchurrón e Bolíguin y Bobbio proporcionan son nociones que son no transparentes, que son opacas frente a la dimensión interpretativa del derecho. En particular es opaca frente a la dimensión interpretativa del derecho la noción central que es la noción de laguna normativa en sentido propio, sea en la variante de Bobbio, sea en la variante de Alchurrón y Bolíguin. Me parece, sin embargo, que digamos el fenómeno interpretativo en sentido amplio es juega un papel central en la vida cotidiana, diaria de cualquier orden jurídico. Casi no se puede hacer nada sin interpretar en un sentido, interpretar disposiciones sin integrar lagunas que es en un sentido de interpretación en sentido amplio, sin calificar disposiciones o normas que es otra forma de interpretación como calificación de algo según ciertas clases, por ejemplo, esto es principio supremo del orden constitucional, esta norma especial, etc. Entonces, la interpretación en sentido amplio juega un papel primario en el funcionamiento de un orden jurídico y, por supuesto, parece superfluo y inútil que yo repito esta cosa frente a vosotros, pero merece la pena hacerlo porque extrañamente todas veces que se habló de lagunas, se habló de lagunas digamos en una perspectiva estrictamente normativista. Laguna es la falta de una norma, punto, de una norma acertada, de una norma al interior de un conjunto de normas de casos y de soluciones, pero no se va más allá, no se considera digamos la genealogía de las normas, que las normas dependen de operaciones en sentido amplio de interpretación. Bien, mi propósito en proponer esta tipología de las lagunas, en particular una tipología de las lagunas normativas en sentido propio, es precisamente de dar voz al fenómeno interpretación, a la dimensión interpretativa en sentido amplio del derecho al interior de nuestras nociones de lagunas. Esto porque me parece importante hacer esto porque por supuesto todos sabemos todo, pero una noción que constantemente nos recuerda la importancia de la dimensión interpretativa en sentido amplio, en lo que concierne hablar de que hay o no hay laguna me parece muy importante, no solo teóricamente, sino para la práctica del derecho. Y vamos a ver cuáles son estas nociones. Bueno, propongo tres nociones de laguna normativa en sentido propio, nociones transparentes frente frente a la dimensión interpretativa en sentido amplio del derecho. Una noción es una noción genérica, dos nociones son nociones más específicas y las nociones específicas se corresponde a la idea de laguna normativa textual, lo que una vez he llamado laguna normativa explícita y laguna normativa metatextual o laguna normativa implícita. Me parece más preciso hablar de laguna normativa textual y de laguna normativa metatextual. Voy a explicar pronto de qué se trata. Entonces, empezamos por la noción genérica, pero transparente desde un punto de vista interpretativo de laguna. Bueno, una laguna normativa en sentido genérico desde este punto de vista puede definirse como la ausencia, la falta, la inexistencia en relación, nótese, a un conjunto de materiales jurídicos M, a un conjunto de reglas metodológicas R y a un conjunto de recursos metodológicos R M. Entonces, es la ausencia en relación a un conjunto de materiales jurídicos, a un conjunto de reglas metodológicas y a un conjunto de recursos metodológicos de una norma que proporcione una solución para una cuestión de derecho jurídicamente relevante, es decir, una cuestión que el juez debe resolver. Entonces, repito, una laguna normativa en sentido propio, en forma genérica, es la falta de una norma que proporciona una solución a una cuestión de derecho que el juez debe resolver y esta ausencia falta de norma se identifica en relación a tres conjuntos de cosas que son un conjunto de materiales jurídicos, un conjunto de reglas metodológicas y un conjunto de recursos metodológicos. Voy a precisar las expresiones básicas de esta noción. Un conjunto de materiales jurídicos en esta noción es un conjunto que abarca disposiciones, es decir, oraciones del discurso de las fuentes y o normas explícitas, es decir, normas que son el significado de disposiciones y o normas implícitas, es decir, normas que no son el resultado de la interpretación de disposiciones, sino que fueron identificadas, por ejemplo, razonando por analogía a partir de otras normas ya identificadas. Entonces, materiales jurídicos a esta altura es un conjunto que puede involucrar disposiciones y o normas explícitas y o normas implícitas. Reglas metodológicas son, en un sentido de nuevo muy amplio, las reglas que atañen o bien a la interpretación textual de las disposiciones, es decir, a la operación que consiste en traducir disposiciones en normas explícitas, o bien que atañen a operaciones de interpretación metatextual entre las cuales hay la integración de la entonces son reglas metodológicas desde este punto de vista pongamos el principio de interpretación literal, el principio de interpretación intencional de la ley, el principio de interpretación teleológica de la ley, la analogía legis como herramienta de integración del derecho, el argumento contrario como herramienta de integración del derecho, etcétera, etcétera. Estas son, la llamo reglas metodológicas. Los recursos metodológicos son los datos de que un intérprete se sirve para utilizar o cuando utiliza una cierta regla metodológica. Supongamos que ustedes van a utilizar la regla interpretación literal, en particular especificada como regla que prescribe interpretar las disposiciones conforme al significado lingüístico original de las palabras que figuran en la disposición. Entonces, supongamos que ustedes van a adoptar una regla de interpretación, más precisamente, una regla de traducción literal originalista, así como la he apenas formulada. Ahora bien, los recursos interpretativos son los datos acerca de los usos lingüísticos que permiten identificar para una cierta disposición un cierto sentido. Entonces, se trata, por ejemplo, de recuperar estos datos a partir de los diccionarios, por ejemplo, de la lengua natural, al tiempo en que la disposición fue producida, o de recuperar estos datos, estas informaciones, a la luz, pongamos, de escritos doctrinales, de cartas entre privados, etc. Estos son los recursos metodológicos. Bueno, entonces, la noción digamos genérica es que es la falta de una norma que permita solucionar una cuestión de derecho jurídicamente relevante, es decir, una cuestión de derecho judicialmente relevante, que el juez debe resolver. Por ejemplo, en el ejemplo que hice antes, la cuestión de derecho, hablando de la noción de bobbio de laguna como falta de norma acertada, podemos considerar que la cuestión de derecho, si los componentes de una unidad familiar que residen en apartamentos al interior de dos territorios municipales, tengan o no derecho a la reducción tributaria. Esta es una cuestión de derecho. Y entonces, en el caso que hizo, la laguna consistía antes que todo en la falta de una norma que proporcionara una solución a esta cuestión de derecho judicialmente relevante y, por lo tanto, conectara una solución al caso de los componentes de unidad familiar que residen en dos apartamentos al interior de dos territorios municipales. esta es la noción de cuestión de derecho judicialmente relevante. Entonces, la noción, por tanto, es esta, la falta de una norma que proporciona una solución para una cuestión de derecho judicialmente relevante en relación a esta falta de norma a un conjunto de materiales jurídicos, un conjunto de reglas metodológicas y un conjunto de recursos metodológicos. Ahora bien, las otras dos nociones de laguna normativa en sentido propio son dos especificaciones y corresponden, como digo, especificaciones de esta noción genérica y corresponden a la idea de laguna normativa textual y de laguna normativa metatextual. Vamos a ver de qué se trata. Una laguna normativa textual podemos definirla como la falta de una norma explícita que proporcione una solución a una cuestión de derecho judicialmente relevante, la cual falta de norma explícita se presenta en relación a un conjunto de disposiciones, a un conjunto de reglas de interpretación, que llamaré código interpretativo, y a un conjunto de recursos interpretativos. Por lo tanto, una laguna textual es la falta es la falta de una norma explícita para una cuestión de derecho judicialmente relevante en relación a un conjunto de disposiciones, a un código interpretativo y a un conjunto de recursos interpretativos. Esta la llamo laguna textual porque es la falta de una norma explícita, y una norma explícita es una norma que podemos defender y presentar como significado de una disposición. De forma que, notese, afirmar la ausencia de una norma explícita que proporciona una solución para una cuestión de derecho judicialmente relevante, afirmar esto presupone que nuestro juez, nuestro jurista haya interpretado un cierto conjunto de disposiciones, de oraciones, de discursos de las fuentes y, habiéndolo interpretado, sea llegado a la conclusión de que ninguna disposición entre las disposiciones interpretadas expresa una norma que proporciona una solución a la cuestión sobre la mesa. Pero, nótese, esta interpretación siempre depende de un código interpretativo, de un conjunto limitado de reglas de interpretación y de un conjunto de recursos interpretativos. Por lo tanto, esta noción quiere poner en luz esta especificidad. Y, nótese, la noción de laguna textual es, según me parece, la noción de laguna normativa en sentido propio, que es la noción de laguna por antonomacia, por excelencia. Cuando un teórico del derecho, un jurista, un juez, afirma que hay laguna, afirma, en la mayor parte de los casos, que hay una laguna textual, es decir, que falta una norma explícita para solucionar una cierta cuestión jurídica, judicialmente relevante. Entonces, si ustedes se acuerdan de mis notas a la noción de Bobbio de laguna normativa propia, dije que Bobbio aquí maneja dos nociones de laguna, no sólo la laguna como falta de norma acertada, sino otra. Bueno, la otra noción que Bobbio aparentemente maneja a la cual se refiere es la noción que yo aquí llamo laguna normativa textual. Falta una disposición que pueda ser interpretada de una manera tal de expresar una norma explícita que, o falta una norma explícita que pueda ser recabada por interpretación de un conjunto de disposiciones dado. Bueno, la otra noción es la noción de laguna meta textual. Esta noción dice que laguna normativa meta textual es la ausencia, la inexistencia de una norma implícita que proporciona una solución para una cuestión de derecho judicialmente relevante y esta ausencia de una norma implícita es en relación a un conjunto de normas implícitas o explícitas previamente identificadas, a un código de integración y a un conjunto de recursos de integración. Entonces, digamos, aquí esta noción me parece relevante destacada precisamente porque la noción por antonomacia, aunque no siempre sea claro que es ella, la noción por antonomacia de laguna es la noción de laguna textual. La laguna meta textual es el caso en el cual, en hipótesis, en un orden jurídico positivo, no hay una norma implícita que discipline una cierta controversia. judicial. Ahora, esto es importante porque se piensa a menudo que para cualquier controversia judicial, para cualquier cuestión de derecho judicialmente relevante, si puede darse que hay lagunas textuales, nunca o casi nunca se da que se den también lagunas meta textuales. de forma que un ordenamiento jurídico sería genuinamente lagunoso frente a una cuestión jurídica judicialmente relevante, si y solo si, para esta cuestión no encontramos en el derecho, encontramos entre comillas, ni una norma explícita, ni una norma implícita. Esto, digamos, para concluir con las lagunas normativas en sentido propio. Voy a hablar rápidamente de las lagunas axiológicas sustitutivas y de las lagunas axiológicas aditivas. La noción de laguna axiológica sustitutiva es mi propuesta conceptual de clarificación de la noción tradicional analítica de laguna axiológica. Y me parece que podemos precisar la noción tradicional bajo dos puntos de vistas diferentes. En primer lugar, hace falta añadir que es la falta de una norma óptima al interior de un orden jurídico identificado un sistema normativo identificado sobre la base de un cierto conjunto de reglas metodológicas y de recursos metodológicos. Por lo tanto, la base para identificar una laguna axiológica sustitutiva es un conjunto de normas que siendo conjunto de normas y siendo las normas en esta hipótesis o bien explícitas o bien implícitas, su identificación pasa por el uso de un cualquier código interpretativo, por el uso de un cualquier código de integración y por lo tanto, por el uso de un cualquier conjunto de recursos interpretativos o de recursos de integración. Pero dicho esto, hace falta una segunda precisión. Hemos visto que en la versión de Alchurrón y Buligin las lagunas axiológicas son más precisamente situaciones en la cual falta una norma de diferenciación. Ahora bien, si damos una mirada a la jurisprudencia constitucional y en particular a las sentencias aditivas digamos de las cortes constitucionales nos apercatamos que las situaciones que de laguna axiológica a la cual se refieren Alchurrón y Buligin consisten no solo en situaciones en las cuales falta una norma de diferenciación y por lo tanto la norma subóptima es una norma de equiparación y tenemos que es subóptima porque equipara trata de la misma forma pongamos dos clases de casos distintos abortos terapéuticos y abortos no terapéuticos que tendrían que ser tratados de maneras diferentes de forma que hay una norma de equiparación subóptima que tendría que ser modificada e integrada añadiendo una norma de diferenciación óptima pero hay también el caso especular donde la norma que hay es una norma de diferenciación que introduce una diferencia entre dos clases de casos y es subóptima precisamente porque es una norma de diferenciación y lo que necesitamos es de introducir en el sistema una norma de equiparación supongamos que tenemos la norma según si y solo si alguien es madre profesional entonces puede gozar de facilitaciones por adopción de menor esta norma si y solo si madre profesional puedes gozar de facilitaciones por la adopción de menor claramente es una norma que digamos diferencia la posición de la madre profesional de la posición del padre profesional porque si la norma es si solo si madre profesional entonces esta norma por un lado atribuye a las madres profesionales el derecho a estas facilizaciones y por el otro niega a los que no son madres profesionales este derecho entonces lo niega a los padres profesionales entonces digamos que la una revisión de la noción de laguna axiológica que llamo laguna axiológica sustitutiva tiene a poner en luz que la laguna consiste en la ausencia o bien de una norma de diferenciación en presencia de una norma inadecuada de equiparación o bien de una norma de equiparación en presencia de una norma inadecuada de diferenciación y es laguna sustitutiva porque lo que requiere la situación para integrar para solucionar este problema de laguna es de sustituir a la norma que ya está que es una norma subóptima dos normas que son óptimas y que en su conjunto disciplinan el mismo número de casos de la norma subóptima pero la disciplinan o bien en la misma manera si la norma subóptima era de diferenciación o bien de manera diferente si era de equiparación bueno último tipo de laguna es que me parece necesario considerar y que es totalmente pasada por alto en la tipología tradicional analítica es la laguna como falta de una norma para un caso que para una cuestión de derecho que desde el punto de vista del derecho positivo es jurídicamente irrelevante o por lo menos es judicialmente irrelevante es decir hay casos en los cuales podemos pensar en situaciones en conductas en relaciones que frente a las cuales el derecho positivo asume una posición de indiferencia son casos son conductas que en hipótesis pertenecen al espacio vacío de derecho donde el derecho no entra y no ingresa donde el derecho no está ahora bien las lagunas aditivas axiológicas aditivas consisten en la falta de una norma al interior del derecho que discipline una cuestión práctica que es jurídicamente irrelevante pero que debería ser jurídicamente relevante desde el punto de vista de cualquier moral objetiva bueno con esto digamos diré que mi tiempo pasó y me paro aquí con esta digamos esta manera de tratar el problema conceptual he dicho algo sobre el problema digamos del metodológico y algo también sobre el problema de la identificación o metodológico pero por supuesto si hay preguntas quedo a la espera y voy a esclarecer todo muchas gracias para vuestra atención y espero que mi charla haya estado de cualquier utilidad gracias profesor que a son y muchísimas gracias por su intervención y si tenemos algunas preguntas que nos han formulado los participantes y empiezo con esta profesor que así si todo sistema jurídico por definición es pleno las lagunas no serían meras dificultades aplicativas del derecho cuál es su concept cuál es en su concepto la mejor forma de superarlas podrían estar entre esos métodos los llamados principios muchas gracias digamos que antes que todo me parece que desde un punto de vista teórico y si por lagunas entendemos lagunas normativas en sentido propio tengan razón alchurrón y buriguin en sostener el carácter contingente de las lagunas es decir si hay lagunas normativas propias o no depende contingentemente de las normas que componen un sistema normativo claro por ejemplo el sistema nuestros sistemas normativos penales se asumen que sean sistemas sin lagunas normativas en sentido propio en lo que concierne a las normas que sancionan penalmente conductas porque si una conducta no está penalmente sancionada entonces aplicamos la norma general excluyente o la interpretación a contrario según la cual esta conducta está penalmente permitida entonces ese es un primer punto que creo subrayar el segundo punto no hay lagunas sino dificultades en la aplicación pero que son estas dificultades en la aplicación antes de poder contestar a esta duda a esta pregunta hace falta precisar que entendemos por dificultades de aplicación y si una de las maneras de salir de la dificultad como me parece haber percibido es razonar sobre la base de principios bueno entonces estas dificultades parecen ser una cosa muy parecida sino la misma a lagunas normativas en sentido propio por supuesto puede tratarse también de lagunas axiológicas es decir tengo una norma subóptima y a la luz de los principios voy a modificarla si es una norma explícita a reinterpretarla de forma de limitar su alcance conforme a los principios y añadir otra norma que ocupa el alcance dejado libre de la norma que reinterpretado de una manera restrictiva no sé si he contestado quedo a disposición para responder también todavía en coro muchísimas gracias profesor que a son y efectivamente tenemos más preguntas y con esta finalizo dado que estamos ya un poquito ajustados de tiempo profesor que a son y en colombia el derecho contencioso administrativo es construido jurisprudencialmente en el ámbito de la responsabilidad extracontractual bajo ese concepto puede hablarse de laguna si la jurisprudencia no ha previsto solución para un caso por ejemplo no hay un título de imputación falla riesgo o daño especial aplicable al caso sí claro que sí digamos que porque el punto es como se ve en la noción de al jurón y bullying que habla de conjunto de normas o como se ve en pongamos mi noción de laguna normativa metatextual las normas que tenemos en cuenta para establecer si un caso si una cuestión jurídica sea o no solucionada ya solucionada puede ser tanto normas explícitas es decir interpretaciones de disposiciones como normas implícitas como añado normas de producción jurisprudencial es decir en muchos casos normas implícitas porque no hay disposiciones hay principios pongamos constitucionales y la jurisprudencia desarrolla mediante concreción y otras operaciones a partir de esos principios constitucionales normas implícitas que afirma cuya existencia afirma en sentencias bueno estas normas implícitas digamos de nivel de especificación no altísimo no son los principios pongamos constitucionales sino que son derivadas de principios constitucionales son en mi terminología implícitas si esa es la manera de derivarlas y un conjunto de normas implícitas puede ser la base en relación a la cual medir establecer si un caso si una cuestión jurídica sea o no disciplinada por aquella base normativa y si no lo es bueno se trata de ver si el juez puede integrar esta base normativa y cómo integrarla cuáles herramientas emplear por ejemplo un juez podría razonar analógicamente a partir de una norma implícita que ha formulado en una sentencia precedente y esta norma implícita pongamos es una norma que podemos considerar vigente en el derecho positivo porque otros jueces la utilizaron van a utilizar etcétera etcétera digamos no es un problema el punto es siempre saber de qué materiales jurídicos vamos a disfrutar en abordar una cuestión de derecho y nótese la distinción entre norma explícita disposición normas implícitas podemos añadir normas jurisprudenciales que pero me parece que en nuestros ordenamientos jurídicos sean básicamente normas implícitas que el juez añade a partir de normas explícitas de principios constitucionales explícitos concretizándose especificándose en cada caso el importante cuando esto es la razón por la cual una tipología transparente frente a la dimensión interpretativa me parece mejor de una tipología opaca porque siempre es importante que un profesional se pregunte si hay laguna ¿en qué sentido? ¿en relación a cuáles materiales jurídicos reglas metodológicas y recursos metodológicos he identificado esta laguna? ¿no es que si yo cambio mi base de materiales jurídicos uso las reglas metodológicas con recursos diferentes podría encontrar una norma para la cuestión para el caso? Esto me parece importante digamos aprender que no hay normas ahí cuya existencia o inexistencia pueda ser constatada como constatamos la existencia de un árbol en el jardín las normas son productos de operaciones de interpretación en sentido estricto textual o metatextual dependen de recursos de reglas de materiales tenemos que ser conscientes de todos estos para hacer de una manera más consciente nuestro trabajo cotidiano gracias profesor que a son y muchísimas gracias ha sido un honor tenerlo en nuestro vigésimo sexto encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo mil mil gracias por acompañarnos gracias a ustedes y quedo a disposición en mi correo electrónico para cualquier duda pregunta oposición que mi que mi charla pueda haber suscitado en el auditorio muchas gracias gracias muchísimas gracias